El día de hoy la teleconferencia estará a cargo de la maestra Citlaly Elénez González. Ella, como currículum de su vida, estudió en la carrera de químico-farmacobiólogo en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, y es maestra en neurociencias por la University College London, en el Reino Unido. Está estudiando actualmente el doctorado en células troncales y medicina regenerativa en la Great Ormond Street, en la Universidad College London, en el Reino Unido. Su proyecto es acerca del estudio de células troncales neurales de humanos y diferentes técnicas de ingeniería tisular para poder regular, para poder reproducir las células en tres dimensiones. Esto con el fin de recrear un tejido neural para estudiar el desarrollo del sistema nervioso humano. Mientras estaba estudiando su doctorado en London, trabajó en los museos de la University College London, en el equipo de participación pública. Escribía para su blog, hablaba con los visitantes sobre su investigación y daba pláticas en la escuela. Actualmente es miembro del equipo editorial del blog de Neuroméxico, donde está a cargo de medios como producción de podcasts y videos animados. Le damos la bienvenida a la doctora Citlaly y muchas gracias por su participación. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, vamos a hablar sobre células troncales neurales. También les voy a hablar un poco sobre otro tipo de células troncales. Un poquito sobre el desarrollo embrionario del cerebro humano, que ustedes sabrán mucho de ello. Y vamos a hablar un poco sobre cómo yo utilizaba las células troncales neurales en el laboratorio y para qué. Entonces, vamos a empezar. Bueno, la medicina regenerativa, que es parte de lo que yo estudio, es un campo muy amplio y que abarca un poco de ingeniería tisular o ingeniería de tejidos, que es más en lo que me enfoco. También abarca el estudio de las células troncales. Y junto con biomateriales utiliza todas estas áreas para, pues como su nombre lo dice, regenerar o reparar, ya sea tejidos u órganos en el cuerpo humano. Entonces, un poco sobre qué tipo de células troncales existen. Existen muchos tipos de células troncales y en general están las totipotenciales, que tienen la capacidad de generar cualquier célula en el embrión y la placenta. Están las pluripotenciales, que tienen la capacidad de crear cualquier tejido en el embrión. Y están las multipotenciales, que pierden un poco de potencia y ya no tienen la gran capacidad que tienen las totipotenciales, pero todavía tienen la capacidad de generar múltiples diferentes tipos de células en un órgano o tejido específico. Y en esto, pues, nos enfocamos en las que son, que van a dar, que van a formar neuronas. Entonces, las células troncales neurales, como ya lo dije, tienen dos capacidades o tienen dos características muy importantes, que son la de autorrenovación para producir más células troncales neurales. Y al mismo tiempo tienen la capacidad de producir neuronas, glía y astrocitos y oligodendrocitos, que van a formar todas las demás células en todo el sistema nervioso. Ahora, estas células son de gran importancia, pues, porque tienen potencial para regenerar y reparar el tejido nervioso. Aunque hace algunos años no se creía que el tejido nervioso tenía esta capacidad, ahora sí se sabe. Y más en el cerebro embrionario, tiene una capacidad más alta de renovación. Ahora, yo no les voy a hablar específicamente de enfermedades. Ustedes saben más de eso que yo. Pero les voy a hablar de por qué son útiles estudiar estas células para estudiar estas enfermedades. Entonces, para que se acuerden un poco de su embriología, cuando está la blástula, antes de implantarse, tenemos la célula, la masa celular interna del blastocito. Y esta masa celular interna, de aquí estas células se pueden extraer del embrión y obtener las células troncales embrionarias. Estas células troncales crecen de una forma así, pegadas junto con otras, crecen como colonias. Y estas células troncales embrionarias son pluripotenciales. Hay un poco de problemas éticos porque antes, cuando se extraían este tipo de células, se tenía que, pues se dañaba y se tenía que dañar completamente el embrión. Ahora, no necesariamente se daña el embrión, pero, pues ya quedó el problema ético de si usar ese tipo de células. Y muchos países, pues, crean restricciones para su estudio por cierto tiempo. Las células troncales embrionarias también se pueden derivar de la gástrula. Y, bueno, tienen muchos problemas en base a eso, aunque su potencial es muy grande, ¿no? Bueno, ya cuando empieza la neurulación, cuando se empieza a formar la placa neural, que esta placa está formada por el neuropitelio oseo estratificado, estas células son las que van a formar las primeras células con características neurales. Y de aquí se pueden derivar las primeras células troncales neurales, que también se les llama precursores neurales, dependiendo de la literatura. Se pueden derivar de la placa neural y se pueden crecer como monocapa. Monocapa simplemente significa que están adheridas a la superficie, a una superficie, ya sea plástico o vidrio. Y también se pueden derivar del tubo neural. Ahora, el tubo neural, cuando se empieza a cerrar, bueno, nada más les quería enseñar aquí un embrión humano, cuando está antes de cerrarse el tubo neural y después a los 28 días, que ya se cierra por completo, ¿no? Entonces, cuando se cierra el tubo neural y más adelante empieza a salir esta zona, que se llama la zona ventricular, en la parte interior del tubo neural. Y esa zona es la zona proliferativa del sistema nervioso central. En este estadio se pueden obtener células troncales neurales y también células de la glía radial. Estos dos tipos de células se parecen mucho y muchas veces también se mencionan casi como si fueran lo mismo, dependiendo de la literatura. Las células de la glía radial, pues, tienen las mismas características de las células troncales neurales, aparte de otras características. Y se pueden utilizar como si fueran células troncales, porque también se pueden autorrenovar y pueden formar neuronas y glía. Al mismo tiempo, también se pueden derivar de aquí del tubo neural y formar neuroesferas, como lo vemos aquí, cuando se adhieren unas a otras y no se adhieren a la superficie. Entonces, en el laboratorio se pueden crecer de dos formas, en monocapa o en neuroesferas. Después, siguiendo en el desarrollo, antes de las seis semanas, pues, hay divisiones simétricas, donde células troncales se dividen para dar más células troncales. Y luego, a las seis semanas, empieza la división asimétrica. Aquí vemos que en la zona ventricular, que es esta en rosa, BZ, por sus siglas en inglés, empieza la división simétrica. Y a las seis semanas empieza la división asimétrica, al igual que la división simétrica. Entonces, dan donde nacen neuronas. Y estas neuronas, que vemos aquí en café, empiezan a migrar hacia diferentes sitios del cerebro. En este caso, se está aquí ilustrando que empiezan a migrar hacia diferentes partes de la corteza y migran por estas, agarrándose de estas células, que son largas, que funcionan como unos canales. Y estas son las células de la glia radial. Entonces, las células de la glia radial también pueden dar, como ya lo mencioné, se pueden autorrenovar y pueden dar, pueden producir neuronas. Y al mismo tiempo, funcionan como una guía para la migración de las neuronas. A las siete semanas, se produce la zona subventricular. Y aquí arriba, que es S-V-Z, por sus siglas en inglés. Y luego, a la semana onceava, empieza a aparecer la zona del subventricular exterior, o S-V-Z. Y estas zonas, la ventricular, la subventricular y subventricular exterior, son las zonas de proliferación en el embrión humano. Y la zona subventricular exterior es de los primates. Creo que no se ha encontrado en otros mamíferos. Pero estas son las zonas más importantes de, bueno, son las zonas de proliferación que van a cambiar en el adulto. Un poco más sobre el resumen del desarrollo. Aquí tenemos la neurogénesis, que ya les había mencionado, aparece en la sexta semana. Y luego empiezan a migrar las neuronas. Pero, bueno, este resumen está enfocado en lo que es la corteza cerebral, porque es lo que más se conoce sobre la neurogénesis. Si bien se conoce que sí hay neurogénesis pasando la infancia, incluso en la adultez, pero se conoce un poco menos sobre eso. Y ahorita les voy a hablar sobre eso. Después de la neurogénesis, viene la astrogilogénesis, que se da antes del nacimiento, un poco después del nacimiento. Luego, lo último a formarse son los oligodendrocitos, que la mayoría se forman después del nacimiento. Y aquí nos soltamos, empiezan a la mielinización. La gran mayoría se da después del nacimiento, aunque sí hay un poco antes. Y la sinaptogénesis también se da un poco antes, aunque cuando termina la sinaptogénesis, se empiezan a madurar las sinapsis y se empiezan a eliminar casi la mayoría, casi la mitad de las sinapsis que se produjeron. Entonces, seguimos aquí con nuestro modelo. Bueno, el tubo neural, de aquí la zona ventricular, se desprenden estas dos zonas, que van a ser las zonas proliferativas. Y la zona subventricular, en el adulto todavía permanece. Y de aquí en el adulto se pueden derivar también células troncales neurales, para crecerlas tanto en forma de neurosfera como en forma de monocapa. Ahora, en el adulto, como ya vimos, en la zona subventricular, sí permanece, pero declina mucho después del nacimiento. Y es, pues, hay muy poca neurogénesis ahí. También se ha encontrado evidencia que hay neurogénesis en el núcleo estriado y en el girodentado del hipocampo. Lo que está un poco por debatirse es la neurogénesis en la corteza. Hay ciertos artículos que han salido que dicen que sí, luego hay otros que dicen totalmente lo contrario. Entonces, eso no se sabe todavía, sin ser cierta. Y lo que no se sabe tampoco es hasta qué edad en el adulto sigue existiendo la neurogénesis. Lo que sí se sabe es que no es al mismo grado que en el embrión. Es un grado muchísimo más bajo y las células pueden permanecer como adormecidas por mucho tiempo porque no se están proliferando, pero siguen ahí vivas, ¿no? Bueno, les voy a hablar un poco sobre la matriz extracelular en el cerebro. Y la matriz extracelular, pues, está formada por muchas proteínas que no nada más sirven como estructura tridimensional para las células, sino que le dan a las células... Ay, perdón. ¿Me dan un momento? Perdón. ¿Bueno? Sí, adelante. Sí. 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 Perdón, ya regresé. Sí, prosigo. Sí, sí. Ok. Bueno, la matriz extracelular en el cerebro, como le estaba diciendo, le provee a las células de diferentes tipos de señales, ya sea como bioquímicas, como de las mismas proteínas, que aquí en este esquema podemos ver a las proteínas que están, que se adhieren a receptores en la membrana o diferentes tipos de proteínas en la membrana, los cuales van a producir una cascada de señales para activar ciertos tipos de transcripción y de esta forma poder modular la diferenciación, proliferación y migración de las células en el cerebro. Ahora, la matriz extracelular en el adulto es muy diferente que en el embrión. En el adulto ocupa un 20% del volumen total, lo cual es un volumen bastante bajo a comparación de otros órganos, pero en el embrión es un 40%, bastante diferente. Por lo tanto, hay gran interés para elucidar de que está compuesta esta matriz extracelular. Ahora se sabe a grandes rasgos de que está compuesta, mayoritariamente está compuesta de glicosaminoplicanos, que son plurisacáridos de cadenas muy, muy largas. Aquí, como ejemplo, está el dialuronato, que es el más abundante en el cerebro, y vemos aquí en azul, ese es el dialuronato y que está por todas partes, cadenas largas. Y también está compuesto de proteoglicanos, que los proteoglicanos son glicosaminoplicanos con una proteína central. Y hay varias familias, las familias predominantes en el cerebro son los chondroitinsulfanoproteoglicanos y los paransulfanosulfatoproteoglicanos, que los vemos en diferentes colores. ¡Ay! ¡Qué pasó! Los vemos en diferentes colores, aquí las cadenas rojo y las cadenas verde. Y de la familia, acabo de mencionar la familia de los chondroitinsulfanoproteoglicanos, la familia de los lecticanos son los más abundantes en el cerebro. Tenemos cuatro proteínas que se han detectado en el cerebro mamífero, está el agrecán, el versicán, brevican y el neurocan, de los cuales el brevican y el neurocan son casi exclusivamente del cerebro. Y entonces podemos ver que todas estas moléculas, aparte otras moléculas como son factores de crecimiento, proteasas y otras moléculas que se van a adherir a las proteínas de la matriz extracelular y las cuales se van a presentar a la célula y de esta forma modular su comportamiento. Bueno, y el nicho neurogénico es parte de la matriz extracelular. El nicho neurogénico es el área que rodea exclusivamente a las células troncales neurales y está compuesto de proteínas estructurales, como ya vimos, con el triun sulfato protoglicano, si lo separan sulfato protoglicanos. Hay otras como las tenacinas. Hay colágeno 4. Ahora en el cerebro casi no hay mucho colágeno, también a comparación de otros órganos. Hay muy poco colágeno, pero sí se encuentra y ciertos tipos. Otra proteína muy importante es la laminina. La laminina es casi casi esencial para la proliferación y para la diferenciación de las células troncales neurales. Aparte de proteínas estructurales, tenemos los factores solubles. Aquí los más importantes son el factor básico de crecimiento de fibroblastos, o FGF, por sus siglas en inglés, y el factor de crecimiento epidérmico, o EGF. Estos dos factores en conjunto son los que tienen o mantienen a las células troncales en proliferación. Cuando las células troncales se crecen en el laboratorio, se les tienen que añadir estos factores para que se sigan proliferando de una forma casi indefinidamente. Y al momento de retirar estos factores del cultivo celular, entonces las células empiezan a diferenciarse. Aparte de señales bioquímicas como estos factores, hay otro tipo de señales bioquímicas. Hay interacciones de célula a célula, no nada más con las células troncales entre sí, pero células, por ejemplo, epiteliales. O interacciones de célula matriz, no nada más de las interacciones con las proteínas, como ya lo vimos, sino de la parte mecánica, qué tipo de interacciones hay. Porque la topología de la matriz o de las células juega también un papel muy importante. Y no nada más la microtopología, sino la nanotopología. Ha habido muchos estudios en los que se muestra que dependiendo nada más de la estructura o de la topología, de la matriz o del ambiente en el que se encuentran las células, se puede controlar a cierta manera la diferenciación o el comportamiento de las células troncales neurales. Ok, entonces, en el laboratorio, ¿cómo se obtienen células troncales neurales? Este es un método que yo utilizaba en el laboratorio. Hay muchos métodos. Este método es muy sencillo y, digamos, por eso lo utilizábamos. Entonces, un embrión humano, obteníamos el cerebro. En mi caso, utilizamos el cerebro completo, pero se pueden utilizar diferentes áreas del cerebro, dependiendo de lo que uno se quiera. El cerebro lo cortaba en pedazos, lo incubaba en una enzima para obtener las células casi, casi individuales. Y luego, todas las células que yo derivé del cerebro, todas se cultivaban en una placa con la menina. Entonces, aquí tenemos una mezcla de células troncales, de astrocitos, de todo. Después se cultivan por siete días y se pasan a cultivar en una placa con gelatina. Ahora, esta placa con gelatina lo que hace es que las células troncales formen estas neuroesferas, como ya lo había mencionado, estas son las neuroesferas de las que les comentaba, porque no les gusta la gelatina y no se adhieren a ella. Entonces, se empiezan a adherir a ellas mismas, forman estas neuroesferas, las células troncales, y las demás células, como las neuronas y demás, empiezan a morirse, que son estos puntos que vemos aquí en pequeño, estos puntos, estas células están flotando, y así fácilmente se pueden retirar del medio. Después de siete días, las células que sobreviven son las neuroesferas, que ahora se van a cultivar en una placa con la menina. Y entonces tenemos una monocapa, que como podemos ver, son células un poco heterogéneas entre sí. Hay unas bastante largas, otras un poco más cortas, pero ya digamos que purificamos un poco la población a comparación de todas las células que teníamos aquí. Después de siete días, las células se van a cultivar luego en frascos para su expansión, y lo más importante, para su caracterización, para corroborar que tenemos en realidad células troncales neurales. Entonces, también para su caracterización hay diferentes métodos, pero los más comúnmente utilizados son la inmunocitoquímica. Entonces, estas son las células que derive, y vamos a corroborar que tengan, que estén expresando las proteínas, que son características de las células troncales. Entonces, aquí estas células, como pueden ver, también son un poco heterogéneas, porque tenemos unas que, por ejemplo, son más verdes que rojas, más grandes que otras, pero eso es común y para poder hacer las poblaciones más homogéneas. Una, se empiezan a cultivar y cada vez que se pasen de un frasco a otro, se empiezan a hacer más homogéneas, porque subpoblaciones se van muriendo y otras subpoblaciones van sobreviviendo. Y dos, también hay muchos métodos para purificar, digamos, cierto tipo de poblaciones, pero para mis experimentos yo no necesitaba eso. Entonces, lo que hacía es seguir con la caracterización, que era verificar que en realidad pudieran formar astrocitos, oligodendrocitos y neuronas. Entonces, para eso las diferenciaba y formaba astrocitos, que inmediatamente, casi a los días de ponerlas en un diferente medio de cultivo, las células empiezan a agrandarse y empiezan a formar esta forma aplanada, muchísimo más diferente que las células troncales. Y verificamos sus marcadores, que el más característico es el GFAP. Para los astrocitos, estos astrocitos fueron cultivados por dos semanas y son muy fáciles de derivar. Luego, por cinco semanas derive oligodendrocitos. Como podemos ver, son muy pocos los oligodendrocitos en verde, que se forman todos los demás núcleos acá de células. Pues no casi, o tienen muy poquito verde, o casi no tienen verde. Y esto es esperado también en in vitro. Es difícil derivar oligodendrocitos y se toma mucho tiempo. Estos fueron derivados por cinco semanas y son, en realidad, oligodendrocitos inmaduros. Todavía necesitan mucho más tiempo para madurar o para que se formen más oligodendrocitos. Y por último, formé neuronas. Aquí las neuronas son más sencillas de derivar. Estas fueron diferenciadas por cuatro semanas. Y como pueden ver, casi todas las células tienen estos procesos largos y grandes que son característicos de las neuronas y tienen los marcadores también característicos. Aparte de estos marcadores, verifiqué muchos otros marcadores, pero este es nada más un ejemplo de cómo se ven las neuronas o este tipo de células bajo el microscopio. Entonces, para formar neuronas o para formar oligodendrocitos, digamos que la forma más sencilla es derivarlas de células troncales neurales. Pero no son el único tipo de células troncales de las cuales se pueden derivar. Hay muchas otras células troncales. Como ya lo había mencionado, las células troncales embrionarias también pueden formar cualquier parte o cualquier célula del embrión. Y también están las células pluripotenciales inducidas, que seguramente ya han escuchado de ellas. Estas células pluripotenciales es cuando se pueden producir al reprogramarse de células somáticas. De las células somáticas se puede utilizar cualquier célula de cualquier órgano, casi casi. Pero comúnmente se utilizan las células de la piel nada más por su facilidad de obtención. Se utilizan las fibrolastas de la piel y se reprograman, gracias a los factores de transcripción de Yamanaka, hacia un estado pluripotente que es similar al estado de las células troncales embrionarias. Entonces, estas células pluripotenciales inducidas tienen la misma capacidad para formar cualquier célula del embrión. Claro que hay ventajas y desventajas. La gran ventaja de estas células es que se pueden crear de células de, por ejemplo, la piel. Entonces, es algo no invasivo. Es muy fácil de obtener en la célula de la piel. Y se obtiene una célula con gran potencial de renovación. La desventaja es que, pues, hay más pasos. Se tienen que reprogramar. No siempre se reprograman exitosamente. Es mucho más costoso, más laborioso. Y las células embrionarias y las células pluripotenciales pueden formar teratomas. Se pueden volver carcinígenas. Cuando se trasplantan a un huésped, a un paciente, está ese riesgo. Y, pero, en fin, diferentes tipos de células troncales van a tener ventajas y desventajas. Entonces, aparte de las embrionarias y las pluripotenciales inducidas, también se pueden obtener neuronas, por ejemplo, utilizando células de la médula ósea, porque de aquí se derivan las células troncales mesenquimales, las cuales se pueden diferenciar para producir células troncales neurales. Ahora, también el éxito de hacer esto, pues es un poco más reducido y porque son obtenidas o si se obtienen del adulto, pues tienen un potencial de diferenciación más restringido. Las células troncales mesenquimales son las que van a formar generalmente hueso, cartílago y adipositos, ¿no? Entonces, aquí es nada más un resumen de todos los diferentes tipos de células troncales, de donde se pueden obtener el blastecito, ya habíamos mencionado las células embrionarias. Las células troncales puede haber, pues, de tejido fetal o embrionario, que van a ser diferentes a las células que se obtienen de un sistema nervioso adulto, porque van a ser más multipotentes. Luego tenemos, pues, la que ya mencionamos, las troncales mesenquimales y las pluripotenciales inducidas. Entonces, ¿para qué se utilizan todas estas células troncales? Pues, uno de los objetivos que es el más importante o el que más trabajo se ha hecho es para poder transplantar estas células para poder, pues, curar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Pero no nada más el trasplante de células es lo que se busca obtener. Sí, definitivamente se busca obtener el trasplante en diferentes estadios de maduración, ya sea prediferenciadas o no diferenciadas antes. Pero también se puede, se busca poder inducir las células troncales endógenas, aunque, pues, son de adulto o tienen menos capacidad de renovación, pero se busca poder inducirlas con alguna señal química para que ellas mismas empiecen a proliferar y empiecen a reparar o dañar cualquier daño que haya. Y también se puede reparar la función por medio de, sí, trasplante de células, pero no necesariamente esas células van a reparar el daño, sino que ellas van a inducir cascadas de señales que pueden modular inflamación, que pueden modular la neuroprotección. No necesariamente ellas tienen que autorrenovarse para poder producir una acción terapéutica. Ahora, la otra grande área para la cual las células troncales son utilizadas, son para hacer modelos celulares. Los modelos celulares se pueden utilizar para diferentes cosas como, bueno, para primeramente recrear un tejido neural, pero ¿para qué? Pues para estudiar enfermedades, para estudiar el desarrollo, para desarrollar terapias, para descubrir fármacos. Y los modelos celulares en general vienen en dos formas. Sí, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Pues los de dos dimensiones son, como ya les había mostrado, las monocapas que crecen en una cajita Petri o en un frasco, pero pues normalmente son hechos de vidrio o de plástico. y aquí, pues, si bien hemos aprendido mucho de estos tipos de monocapas, de estos tipos de modelos celulares, pues no están recreando las condiciones fisiológicas que se encuentran en el cuerpo humano. No están recreando las condiciones de interacción con la matriz o interacción con células en tres dimensiones. Por lo tanto, pues los modelos celulares en tres dimensiones se están desarrollando ahorita mucho y hay mucha investigación sobre ellos para poder recrear un tejido en el laboratorio. Ahora les voy a platicar un poco sobre cómo se crean los tejidos en tres dimensiones. Hay muchísimos métodos. Ese es un poco un resumen de los métodos más importantes o usados en las neurociencias. Hay, por ejemplo, aquí dos tipos de métodos, uno basado en biología celular de las células. Este tipo de métodos, digamos, que dejan a las células hacer lo que ellas saben hacer, que es crear un tejido. Ellas ya tienen toda la información dentro de sí. Nada más les proveen un ambiente adecuado para que puedan hacer eso. Entonces, tenemos dos ejemplos de los esferoides, como las neuroesferas que ya les había mostrado, o el ejemplo de los organoides. Los organoides son células que forman, empiezan como una pequeña bola, digamos, les proveen un poco de matriz extracelular para que de ahí se empiecen a, digamos, agarrar y empiecen a crecer las células. Les proveen un ambiente adecuado, en el caso de los organoides, los ponen en un bioreactor, que es nada más un medio de cultivo que está dando vueltas o que se está moviendo para que los nutrientes puedan moverse bien por las células. Y lo que pasa con los organoides es que empiezan a crecer, ya, como les había mencionado, las células tienen la información para crecer un órgano y, curiosamente, pues empiezan a formar diferentes capas celulares de la misma forma que lo veríamos en el desarrollo embrionario. Ahora, la desventaja de los organoides y de los esferoides es que pueden ser muy heterogéneos. Por ejemplo, aquí pueden formar cierta capa de células en el exterior y esta capa de células en el exterior va a tener exposición a los nutrientes de forma diferente que las de las capas interiores y no hay forma de controlar esto porque estamos dejando a las células hacer lo que ellas saben, por lo tanto, pues pueden ser muy diferentes unos de otros. Luego, hay muchos métodos basados en la ingeniería, por ejemplo, el crear andamios tridimensionales. Estos andamios son para recrear la matriz extracelular y se pueden utilizar materiales sintéticos como los polímeros o materiales naturales como sería la misma matriz extracelular o proteínas que se asemejen a la matriz extracelular, proteínas en combinación o proteínas solas para poder luego plantar o cultivar células sobre estos andamios y entonces las células empiezan a migrar por los andamios y tratando así de recrear un tejido. Luego tenemos el área de los microfluidos que bueno, es así literalmente como lo dice el nombre es nada más crecer las células con fluidos y en la forma microscópica pero bueno, de esto no les voy a hablar mucho. Luego tenemos la bioimpresión de tejidos. También hay muchos métodos con muchísimos tipos de tecnologías pero lo crucial es de que tiene ventajas porque se pueden imprimir diferentes tipos de células al mismo tiempo junto con los biomateriales al mismo tiempo para así crear una estructura tridimensional ya sea en capas o poder controlar la forma en que se depositan todos esos materiales para formar diferentes patrones y así tener un control muchísimo más grande de lo que se está creando entonces esta es la ventaja sobre por ejemplo los organoides o los esferoides que aquí se puede controlar todas las variables y crear también diferentes capas con diferentes tipos celulares y recreando un tejido celular ¿no? Y bueno, las aplicaciones ya las habíamos mencionado hay diferentes tipos de aplicaciones para regeneración para descubrir fármacos para modelar enfermedades y demás entonces ahora les voy a hablar un poco sobre los organoides que se han creado organoides cerebrales y luego les voy a hablar un poquito más sobre la bioimpresión de tejidos o un estilo de bioimpresión de tejidos entonces los organoides cerebrales se lograron producir en una en un laboratorio en Cambridge estos organoides crecieron de tal forma que empezaron a recrear las diferentes estructuras del cerebro cuando está desarrollándose aquí podemos ver que esto semeja a la corteza el ventrículo y también con diferentes tipos de células en diferentes capas como lo vemos aquí debido a los diferentes colores esta es una sección del organoide y les voy a enseñar cómo los crecen los crecen en estas en estas cajitas Petri que están en movimiento ahora esta es una entrevista yo tuve la oportunidad de ir a este laboratorio donde se desarrolló la técnica y entrevistar a una de las investigadores ahí investigadoras ahí y nos enseñaron cómo crecen sus organoides entonces este es un video que hice para Neuroméxico les voy a enseñar nada más rápidamente como ahí están creciendo los tienen como ya había mencionado en movimiento constante para que los nutrientes puedan distribuirse por todo el organoide perdón y les voy a enseñar ahorita cómo se ven estos estos son los organoides entonces como pueden ver se está moviendo cada uno pues es este son dos organoides diferentes estos en realidad son organoides bastante grandes pueden ser más pequeñitos el problema de los organoides también es que cuando empiezan a crecer ya de este tamaño pues la infiltración de los nutrientes y del oxígeno ya es muy escasa al centro del organoide y entonces empiezan las células en el centro se empiezan a morir entonces se pueden mantener y se pueden crecer por un tiempo bastante largo creo que estos eran de alrededor de cuatro o seis meses algo así pero normalmente se crecen un poco más pequeños para que no empiecen a morir las células y bueno esta es otra desventaja que no se puede pero más bien es una limitante para todos los todas las o los tejidos en tres dimensiones la limitante es poder distribuir los nutrientes y el oxígeno a todas partes de una forma que se asemeje al cuerpo humano entonces esta es la gran limitante ahorita en la producción de tejidos 3D el distribuir los nutrientes porque todavía no se han podido crear bueno hay mucha investigación para crear capilares en 3D pero todavía no se han podido crear el 100% y más que eso pues unirlos a otro tejido pero es lo que se está investigando ahorita bueno y ahora un poco sobre la bioimpresión este es un estilo de bioimpresión o una técnica más bien esta se llama bioelectrospray que es con la que yo estuve trabajando esto es una una técnica pues bastante sencilla que consiste en tener una jeringa donde vamos a poner la muestra esta jeringa se conecta aquí a una aguja que está también conectada al mismo tiempo a un voltaje bastante alto y entonces esta jeringa como está electrificada va a formar unos cargas eléctricas aquí cuando se prende y va a formar un spray por eso se le llama bioelectrospray va a formar un spray y ese spray tiene la ventaja de poder formar pequeñas gotas del diámetro microscópico o de diámetro incluso nanoscópico también se puede conectar a una computadora para mover esta jeringa en diferentes planos y entonces la idea era o es poner células troncales neurales o humaner stem cells en inglés células troncales neurales junto con la matriz extracelular del cerebro que funciona como biomaterial ponerlos los dos al mismo tiempo dentro de la jeringa para poder yo formar unas pues el biospray y poder producir un andamio con células y con células al mismo tiempo de producir el andamio que esto ofrece ventajas a comparación de primero crear el andamio y luego poner las células aquí las células ya estarían distribuidas homogéneas por el andamio entonces lo primero que hice fue enfocarme en las células troncales y enfocarme en ver si podían sobrevivir este proceso porque es un proceso bastante pues bastante bueno este fuerte para las células porque estas células son muy sensibles a cambios en el ambiente son un poco difíciles de trabajar con ellas entonces quería ver si podían sobrevivir porque estamos hablando de un voltaje bastante grande de 10 kilovoltios entonces primero realicé experimentos de viabilidad aquí lo único que tenemos que ver son estas células en azul son las que pasaron por el spray entonces tenemos arriba de 90% de viabilidad tanto en mis células que pasaron por el spray como en mis dos controles y eso pasó el día del spray que no hay ninguna diferencia entre mis células azules que pasaron por el spray o sus controles incluso también tres días después tampoco hay ninguna diferencia después de verificar su viabilidad quería verificar que las células tuvieran la misma potencialidad o la misma capacidad de formar neuronas astrocitos y oligodendrocitos entonces las diferencié como les mencioné anteriormente astrocitos por dos semanas oligodendrocitos por cinco semanas y aquí estas son las células las B son las células que pasé por el spray y podemos ver que tienen las mismas proteínas expresadas igual que sus controles tanto para los astrocitos como los oligodendrocitos nuevamente vemos que muy poquitos oligodendrocitos se forman pero eso es normal a esta etapa por lo menos a cinco semanas de diferenciación y últimamente y luego hice la diferenciación hacia neuronas por cuatro semanas y vemos que también la expresión de las proteínas es muy similar entre las células que pasaban por el spray y sus dos controles luego hice pues más más verificación de 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 diferenciación y al final pues concluí que el bioelectrospray no afecta ni a la viabilidad ni a la potencia ni al potencial de diferenciación de las células troncales neurales ahora lo que viene entonces ya verifique que mis células troncales si sobreviven y que se comportan bien que no les afectó mucho el proceso entonces ahora me quería enfocar en la matriz extracelular esta matriz extracelular yo la extraje del cerebro porcino y extraje la matriz extracelular por medio de la decelularización que la decelularización es una técnica muy utilizada en la ingeniería de tejidos en la cual un tejido casi casi se lavan las células porque se utilizan detergentes se pone un tejido en diferentes tipos de detergentes y de soluciones químicas para quitar las células o lavar las células y se obtienen nada más las proteínas de la matriz extracelular después de ese procedimiento ahora yo mi matriz extracelular de cerebro la obtuve y la solubilicé para poder cultivarla con mis células troncales y entonces este es mi control la laminina o no laminina y tengo mi matriz o mi sí mi matriz extracelular junto con mis células vemos que aquí cuando la matriz extracelular está en combinación con la laminina las células crecen mucho más que mi control la laminina o no laminina aquí vemos que cuando la matriz extracelular crece junto con las células exclusivamente sin laminina las células no les gusta mucho empiezan a formar casi casi las neuroesferas no están adheridas a la superficie y eso tiene pues les va a afectar a su proliferación las células que más proliferaron aquí vemos fueron las que fueron cultivadas con la matriz extracelular y laminina y después de eso pues hice un poco de caracterización de la matriz extracelular por espectros metida de masas para poder identificar qué tipo de proteínas hay aquí y por qué o si hay laminina o no hay laminina y pues en resumen eso fue un poco de mi proyecto juntar las células troncales neurales con un biomaterial que en este caso pues identifiqué que fue la matriz extracelular del cerebro junto con laminina para poder utilizar este bioelectrospray y poder producir un andamio con neuronas células troncales y bueno sí eso fue un poco de mi proyecto ya por último les quería mencionar que bueno las terapias con células troncales pues obviamente yo creo que todo el mundo sabe hay ya muchas clínicas que están prometiendo muchas cosas y por si alguno de sus pacientes pregunta sobre las terapias pues estos son algunos de los lugares en donde se puede obtener información la International Society for Stem Cell Research produjo una guía tiene guías en inglés y tiene guías en español esta es una de las guías en español aunque está un poco vieja creo que es del 2008 pero a lo mejor hay una un poco más actualizada que en la cual viene información para pacientes para informarles pues cómo funcionan las terapias con células madre y qué tipo de opciones hay pero pues en realidad no hay ninguna cura para las ahorita para las grandes enfermedades que se está investigando claro que hay ensayos clínicos y demás pero pues los milagros que se ofrecen en muchas clínicas son nada más pues no existen otro lugar en donde se puede encontrar información es en la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales esto puede ser también para tener información más sobre lo que pasa en México ellos organizan congresos y demás y también mi compañero César pues escribió unos artículos muy buenos sobre información de las células madre que los pueden encontrar en nuestro blog de Neuro México entonces nada más si quieren más información o si quieren darle información a sus pacientes estos son unos buenos este lugares para encontrar información y y ya ya acabé acabé un poquito antes de lo esperado pero pues muchas gracias si tienen preguntas adelante buenos días doctor sí buenos días me llamo Julia Padilla de la Torre yo soy y yo digo escrito y quiero preguntarle ¿cómo logró unir estas células locales naturales que son de un humano con matriz extracelular de otra especie porque estaba hablando de matriz por fin ¿cómo la estabilidad de dos especies sí sí bueno pues en realidad la mayoría de las proteínas que forman la matriz extracelular se conservan entre animales y evidentemente sí sería mejor utilizar una matriz extracelular humana y ese era el objetivo final que de hecho intenté hacerlo pero ya no hubo tiempo para lograrlo había obtenido este bastantes embriones humanos pero el problema es que evidentemente pues el embrión humano es mucho más pequeño bueno el cerebro es muy pequeño y para poder obtener la cantidad de material suficiente para hacer eso se necesitan muchas muestras las cuales son muy difíciles de obtener pero pues incluso también es parte de lo que queríamos saber y por qué hice la caracterización de espectrometría de masas para poder ver qué tipo de proteínas hay en esa matriz y por qué las células sí crecieron pero por qué no se adhirieron efectivamente entonces como este era un proyecto que pues el final era más bien el estudio de la matriz y el estudio de las células y cómo se comportaban este conjunto y yo no lo iba a transplantar a ningún paciente ni nada en realidad no importara que fuera de otra especie pero claro si se quiere utilizar para trasplante pues sí se necesita utilizar pues células de matriz de humano o investigar exactamente cómo es que se da la viabilidad ¿no? pero es algo que no sabemos a ciencia cierta exactamente qué tipo de proteínas hay ahí digamos ok ¿fue exclusivamente para la investigación? sí esto fue exclusivamente para la investigación no se iba a transplantar ni a animal ni a humano esto fue nada más desarrollar las técnicas más bien lo más difícil fue desarrollar las técnicas de deselularización y trabajar con el viral extra spray y trabajar con las células entonces esto es algo muy muy básico y respecto a la utilidad yo se veo un campo prometedor para muchas enfermedades donde prácticamente ahorita hay una limitación importante en su manejo es este ¿en qué enfermedades podría cuáles son en las que más se está utilizando con cuáles están trabajando principalmente para con este tipo de creación de tejidos y de olas pues se crean muchos modelos tridimensionales para modelar enfermedades neurodegenerativas yo lo es lo que más he visto para el para el para el para Parkinson y otras este evidentemente hay más investigación para las que más afecta a gente las que casi no hay investigación son para las que hay para las enfermedades pues raras las que son también las que se desarrollan en el en el embrión temprano pero también hay investigación para por ejemplo defectos del tubo neural que también afectan a bastante individuos y en general se utilizan más las células troncales inducidas pluripotenciales porque son pues muy fáciles de obtener y pueden utilizarse incluso del paciente mismo si del paciente se obtienen los fibroblastos de la piel y entonces de esa forma puedes modelar porque las células ya van a tener la enfermedad la puedes modelar ese tipo de diferentes enfermedades con tu tejido tridimensional bueno si ya no hay más preguntas maestra agradecemos su participación en esta teleconferencia muchas gracias y muchas gracias por la invitación y aplausos gracias gracias gracias